bienvenidos seas a un nuevo vídeo de youtube hoy te tengo una reflexión de cuánto tienes que bajar de peso al mes cuánto es lo correcto porque es una de las mayores dudas que me preguntan mucho en el team y me preguntan también en instagram año bajo santana para los que no me conocen sueña y santana soy coach online me dedico a cambiar vidas es una perspectiva desde mentalidad no solamente hay un come esto y entrenar esto y así de fácil vas a cambiar no bro es algo más allá y tal cual eso me dedico si ocupas ayuda me hago un mensajito miren bro hay unos que cometen un error porque yo entiendo que hay coaches que hacen que bajen muy rápido a las personas yo puedo hacerlo yo posee que bajes como 8 kilos en un mes fácil o sea es es regalado ahora no cualquiera lo puede lograr pero si sigues el paso a paso lo vas a lograr pero no está bien de hecho yo soy el primero que si veo que si un alumno mío está bajando más de lo promedio que debe que hacer que son de 200 gramos a un kilo por semana o sea que máximo 4 kilos al mes o muy a lo mucho que fue el primer mes que a lo mejor no estaban acostumbrados 6 kilos 6 kilos al mes yo le diría bro vamos a darle para atrás porque ojo yo te puedo llevar ese punto y tú vas a estar feliz pero cuando yo deje de tratarte en mi coaching te voy a joder la vida porque porque vas a rebotar y vas a volver a caer de ese bucle y vas a volver a conmigo y te voy a ayudar a bajar y es un ciclo que nunca va a acabar lo que tienes que hacer es bajar progresivamente y hacerlo que sea sostenible para cuando estés conmigo en el coaching y cuando estés por tu cuenta logres mantenerlo por eso muchas personas se frustran de que lograron bajar tantos kilos y después rebotaron y no saben por qué porque se jodieron todo su sistema porque hicieron un alboroto al bajar tan bruscamente espero haberte resuelto tu duda todos los días estoy lanzando una reflexión respondiendo una pregunta a todas las personas que tienen pues cualquier problema o preguntas sobre bajar de peso y si quieres preguntas más específicas pues te sabes pero envía un mensaje ministra te ayudo gratuitamente de hecho yo digo gratuitamente todo el mundo ya si eres apto para el team para un caso de éxito pues te metemos mi hermano vamos a darle con todo